Dándole cumplimiento a la orientación del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, el Ministerio de Educación realizó el ejercicio de salvaguarda en los colegios de todo el país. En el Instituto Nacional Rosendo López de la Ciudad de Rivas participaron más de 600 estudiantes del turno matutino. Como plan de respuesta del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional nos manda a que cada tercer martes de cada mes se realicen los ejercicios de simulacro dentro de la comunidad educativa. Sabemos directamente que tenemos señalizado y los chavales están debidamente orientados cuáles son las rutas de evacuación que ellos tienen que seguir. Entonces el día de hoy fue un caso particular porque los estudiantes no fueron notificados con tiempo sino que lo hicimos con los docentes nada más y ellos tenían la tarea de tratar de que el chaval se diera cuenta en qué momento iba a sonar la señal de alarma para que ellos lograran evacuar sin necesidad de que el maestro les esté recordando qué hacer durante un evento de semejante magnitud que en este momento hablamos de multiamenazas. La realización constante de este ejercicio ha permitido que los estudiantes fomenten un hábito de prevención para saber cómo actuar ante una eventualidad real. Sí, es muy importante porque así nos vamos fomentando el hábito de salir ordenadamente y crearnos una nueva forma de saber sobre los sismos o los temblores. Bueno, cuando hay sismo, de tener precauciones, tener un lugar seguro donde estar y mantenerlos lejos de lugares donde hayan algún derrumbamiento, puede ser peligroso. Con cámara de Julio Padilla, Sicto Carmona, Multinoticias.